no he desayunado para nada todo el día son las 11.35 ya casi van a ser las 12 entonces vamos a ir a comer el que no sabía pues acá en Valley Ranch tenemos lo que es Chick-fil-A entonces voy a hacer un videito para que ustedes me puedan acompañar a comer voy a ordenar el clásico el que no me conoce ya vas a conocer cuál es el clásico de Laura Castro en Chick-fil-A así que nos vamos ahorita mismo Laura ya no soy Laura soy Laura bueno tal cual lo que pasa es que cuando yo digo mi nombre en inglés no digo Laura pues se pronuncia Laura pero la mayoría de gente que habla inglés sabe que Laura se escribe L-A-L-E-A para la próxima voy a decir Laura yo soy Laura a ver nuestras papas ok ya ustedes ya saben de esta orden el sándwich de pollo y el macaroni en cheese yo lo que hago es la única manera en que yo me como mi Chick-fil-A me duele tanto la mano pensé que no me dieron mis salsas yo mezclo lo que es Buffalo y Ranch juntos mezclo estas dos salsas juntas porque dije juntos mezclo estas dos salsas juntas y después van a ver van a ver van a ver me voy a callar y voy a hacer todo bueno mi gente como pueden ver aquí estoy mezclando las salsas Buffalo y Ranch ellos me dieron cubiertos gracias a Dios esta vez porque ordené macaroni en cheese y si no ordenas macaroni en cheese no te van a dar cubiertos al menos que lo pidas y aquí le estoy poniendo macaroni en cheese y después les pongo papitas fritas encima ya que tenemos la salsa mezclada ya vamos a meter el sándwich obviamente el sándwich está gigante pero se logra ponerle salsa ok no me juzguen la manera que yo como un sándwich no es bonito así que por favor disclaimer no voy a ensuciar de salsa pero lo importante es que se disfrutó la comida así que mi gente prueben su sándwich de esta manera nos vemos en la próxima chau